Antonio, Antonio Gámez, si no recomiendas iniciar con calzado, ¿puedo hacerlo con ropa? Tampoco Antonio, ropa también, do que no puedas, no recomiendo, porque también la ropa requiere lo mismo, padrón general para importar, padrón sectoral, ahora textil, también tiene precio estimado, si estás abajo requieres servicio automático y cuenta de manera, si estás arriba no pasa nada, eso te lo va a decir la facción de arancelaria, requieres etiquetado textil de la norma 004 que es cocida, no es difícil pero no es fácil tampoco, porque ya creé el branding, te felicito por eso del branding, es un diferenciador de la marca para que puedas venderla, tengo clientes a los que les vendería por mayor o es mejor hacer plataformas digitales, ok, esa fue la pregunta, perdóname, yo creo que ambos canales son, no creo que te debemos de cerrar, para mi punto de vista, mi humilde punto de vista tú debes de vender en plataformas digitales, Amazon Mercado Libre, bla bla bla, las que tengas, cada plataforma es un punto de venta más que tú puedes vender más producto y no te cierres a vender en mayoreo, a la gente que le vendes a mayoreo no te va a competir en redes, porque tampoco la vas a vender tan barato como para que te mate, te castigue, a que tú le vendes a mayoreo es para que venda casi casi, pero por zonas, digamos, ah te venden en Guadalajara, porque yo no puedo vender en Guadalajara y tú vendes en el tianguis, en tu tienda, en mercados, o sea distribuidores autorizados, baja la redundancia, podrían ser tuyos, que no compitan contigo en redes, yo vendería mi producto en redes, porque yo así lo hago, vendo mi producto en redes y intento vender a mayoreo, pero ojo, les he dicho, mi negocio, el 90% es la logística y el e-commerce es, yo con el 1%, la verdad, este, ni siquiera es el 10%, para mí el e-commerce no es nada, les soy sincero, ¿por qué vende el salvador? por el canal, por otros ingresos, etc, etc, pero para mí el e-commerce no refleja nada de ganancias para mí, lo que refleja ganancias para mí y mi negocio es la logística banal, ¿sale? pero intentamos vender productos en Mercado Libre, en Amazon, en otras redes, en otras plataformas y en mayoreo intentamos, ¿va? intentamos buscar distribuidores de los productos, ya andamos haciendo, como tú bien lo dices, el diferenciador que es el branding, la marca para tener autorizaciones y cubrir los productos con la marca propia, ¿va? ¡Gracias!